Ya uno es un varón, papi. No, ya uno la agarra de la mano, vea. ¿Y cómo salen unos con estilo? Vamos, preciosa. Y si uno es rolo, hijueputa, más elegante, vea. Al mes, más agarradito, vea. Ya uno sale abrazado. ¿De qué barrio eres? ¿De Bosa? Bueno. La peladita para el marido. Bueno, agarradito, aprovecha. Sufra, huevón. Yo le dije que esa mierda se acababa hoy. Y el más favor que me hace porque pide mucho. Bueno, claro, ella anda feliz con él. Hoy es la víspera de la quincena. Y lo mira, ¿sí, vea? Al mínimo, es re estrepo, vea. Entonces, un mes de noviazgo y plata en el bolsillo, uno es botado, vea. Mi amor, ¿quieres pollito? ¿Quieres comer algo? Ah, es que se nota el hambre. ¿Quieres pollito? A la broste. ¿Pollo asado? ¿No te gusta el pollo asado? Hable, mami. ¿Sí? ¿Le gusta un poquito el pollo asado? ¿Sí? Mami, le pegamos duro al restrepo y lo verá que... No, 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 no. Es que allá hay asadero, señora. No sea corrompida. Señor, lleve la surteora de Aves de la 22, ¿oyó? Dos meses, vea. Más agarrado. Y sabe la hijo de madre, vea. A los dos meses de noviazgo ya uno chupa jeta con la novia en cualquier esquina. Y delante del que sea. A ver. ¿Venga, paga, paga? Haga bien hecho el papel y no pa' que haya metido la mona, ven. ¡Tres meses! Vea lo que pasa a los tres meses. Ya el hombre... Regálenme el pasito hacia adelante. Muchas gracias. Allá. Gracias, mi hermanito. Esa es cultura. Allá las niñas. Háganle, mami. Por eso no creció. Por mala gente. Corta. A los tres meses ya el hombre es una pecueca. Ya no respeta. Ya se atreve a cogerle la cola a la novia en la calle así. ¡Ra! Tranquila. Tranquila. Así, avión. Tranquila, mami. ¿Cómo le ocurre esto que yo le voy a tocar? ¿Qué quiere? Que se me prenda por ahí apuñalado. ¿Qué se hace ya? Ya tuviera que cogerle de verdad. La mentira. Sí tiene. Poquita, pero tiene, mami. Cuatro meses tuvimos intimidad. La China me salió mala pa'l goleo. Miren lo boleta que es el hombre ya. Mujeres, todo lo que brilla no es oro. ¿Oyó? Las que vienen con sus noviecitos. Bájense de esa nube. Que el hombre cuando está en obvio no las valora. Valores en a sí mismas. Tengan pudor. Tenga dignidad. El hombre cuando está en obvio no las valora. ¿Saben qué es lo que quieren? Estas lámparas, mami. Pokémon. Júreme que no le va a dar nada. ¿Sí? Me retiré el polvo, manito. Parale, bola. Tuvimos relación en la China. Me salió mala pa'l goleo. ¿Cómo la saca? Otra vez de un dedito. Y mira la expresión tamboleta del mambea. Que no me ha visto la jeta. Hágale a ver. Maldita miradera toda hora. Y muévasse. Y suerte que usted ya puede caminar sola. Para ver un maldito diablo. ¿A dónde va? Por acá. Saca la piedra. Por acá le dije. La madre que usted va a hacer prender a padre. Hágale a ver. Vea María Pacheta. No me saqué. Nos casamos. Una cosa es ser novio y otra cosa es ser esposo. ¿Cuál es que hago? Mire cómo saca al esposo o la esposa a pasear. Espérame.